Aquí estamos en la población del Guane, en la catedral. Estamos entrando al museo del Guane. Estamos entrando al museo del Guane. Estamos en el municipio de Barichara y vamos a almorzar. Después vamos a entrar al pueblito de Barichara para conocer. Ahí vemos la felicidad de mi sobrina. Este es el mirador del Suárez, del cañón del río Suárez. A la izquierda tienen una población que se llama Galán. La bruma de pronto no la deja apreciar. Estamos más arriba del río. Mucho más arriba. Allá como donde se ve como una piscinita, ahí en la costa izquierda está Galán. La bruma no lo deja casi apreciar. Hacia la derecha está la población de la fuente. Bien hacia el fondo. Bien todo ese derecho. Por ahí estábamos ahorita, pero un poco más arriba que está el Guane. De ahí, es Benín. O sea, tenemos Galán acá a la izquierda y la fuente. La cordillera de los Yariquíes es la que está ahí al frente, donde, pues supuestamente, estaba nuestra cultura Yariquí. Desde ahí, todos los indígenas que están hacia el Magdalena Medio. Y en la parte alta, hacia la derecha, está la población de Zapatoca, pero esa sí no la podemos apreciar. Está detrás de esa nubosidad. Está la población de Zapatoca. Un clima muy agradable. Está casi a los 2.000 metros de altura. Donde es una ciudad muy levítica, por cierto. Bueno, los caminos, ¿se acuerdan los caminos que miramos ahorita? Los caminos de Lenguerque, que le dicen acá, le dicen acá en Santander, son los caminos de la colonia. Caminos que fueron trazados mucho antes de pronto de que Bolívar, o con Bolívar, para desplazar sus tropas y desplazar también el comercio que llegaba. Del Magdalena Medio, o sea, desde el río Magdalena, por las partes de Barranca, Barranca Bermeja, hacia Zapatoca. Llega un camino hasta Barichara y hasta Bocatirón y otro camino se diría hasta Santa Fe, Bogotá. Caminos adoquinados en piedra. Al fondo observamos la Catedral de Barichara. En esta población es muy típica la leche de cabra, que es excelente, es buenísima. Dicen que tiene un efecto mucho mejor que el viagra. Dile hola a las chicas. Dile hola a las chicas. La mayoría de ellos también van a ver que algunos son caribillos y otros son blancos y ojos a público verde. Seguimos nuestro recorrido por todo el pueblito de Barichara, vamos a ir ahora al parque principal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!